Dice así, yendo y viniendo. El amor viene con pasos silenciosos, como en un sueño. Cuando se despidió, sonó la puerta. Corría a llamarlo, pero el sueño perdió el cuerpo. Desvaneciéndose en la oscuridad, el resplandor de la vela desde lejos, un reflejo rojo como sangre. Déjame que escuche. Con el oído pegado al suelo, estoy tendido. El día se desvanece. Las aves cantan su último adiós, derramando todo lo que aún sigue encerrado en sus voces. Me traen la vida, donde suenan melodías y salpican colores. Sus voces traen sólo este mensaje. Existo. Vivo en este preciso momento. Alcanzaron mi corazón, también mi mente, como jarras llenadas por mujeres en la penumbra. Se hunde en la inmensidad del cielo y se llena con la canción de la vida. Dame placer para desplegar mi mente en la marea del día. A mi alrededor, en una luz desvaneciéndose, la alegría silenciosa de los árboles, la oculta alegría en mi médula, la alegría dispersa entre las hojas. Mi mente bebe en la savia de la vida, filtrada a través de la conciencia. Deja que me siente y mire. Vienes y riñes. Al final del día, cuando las sombras se espesan, encuentro mi placer. Más allá de la alabanza o de la maldición. El bien y el mal no sabe de rivalidades ni titubeos, sino que sólo el verde del bosque, el juego de la luz en el agua, sobre la corriente de la vida, un leve temblor, un leve murmullo, una leve ola. En el cielo del atardecer, como mariposas, mis horas de ocio pasan, para terminar el juego de sus alas coloreadas. No añadas nada, porque traes tantas exigencias. Mi espalda apegada al presente, de cara al pasado, una vez esta vida, perseguida por tantas penas, interpretó su parte, cuando luz y sombra se entretejan en una trama en el claro del bosque. En el mediodía de otoño, sobre la hierba trémula, el soloquio del viento, tocado en mi flauta, toda inquietud, toda ansiedad, que se enrosca en torno a la vida, queda barrido. Apresurándose el viajero, deja atrás todo esfuerzo, ansiedad y deseo. Susurra únicamente a través de las hojas. También han vivido, hoy siento, el temblor del velo de colores, el sollozo del viento, la mirada que intenta el regreso, el ritmo que florece en el amor. Bueno, como otro día más, nos dejamos fluir con una poesía. Estas poesías con profundidad. Ahora te saludo, Rosa. Esther Hierro, te saludo. Estas poesías con intensidad, que son poesías hindús. Alejandro, te saludo por aquí. Bueno, y como cada día, como cada día, que ya dije el otro día que hemos regresado del evento, este evento que para mí personalmente ha sido muy, muy, muy revelador. ¿Vale? Entonces, quería hablaros hoy de este libro de nuestro queridísimo mentor, Lain García Calvo, Abriendo Puerta de Bendición. Y en la descripción había puesto de la página 111 el campo de energía cuántico, ¿no? Que hemos hablado mil veces, pero hay que filtrarlo ahí, ¿no? Y encarnarlo, ¿no? Que es lo más importante. Camila, te saludo por aquí. ¿Vale? Como vengo con nuevos hábitos, porque he estado bastante consciente en este, aunque parezca que no, pero he estado bastante consciente en este evento, ¿vale? El mío tercero, para las personas que no lo sepan, y para mí ha sido muy revelador, ¿no? Me ha tocado, me ha tocado el alma bastante este tercero, por eso es tan importante el evento, ¿no? Y el que diga que no es porque no lo ha vivido, o porque lo ha vivido solo una vez y no ha repetido, ¿no? Entonces, es súper fundamental, porque a nivel bloqueo, energía estancada ahí, y estás reflejando, como en mi caso, todavía antiguas creencias, incluso de muy pequeño, que yo en los otros dos anteriores no le había puesto mucha atención, o mi mente no me había dejado entrar ahí, y pues esta vez pues he tenido, y lo vuelvo a repetir, porque es que es verdad que me siento en este sentido genial, y tocado por otro lado, ¿no? Tocado en el sentido de que he tocado positivamente, ¿no? Pues yo pongo los poditos tocado positivamente. A mí Martos, te saludo por aquí, ¿vale? Entonces, cuando tocas con una creencia esta que la está buscando para, en este ejercicio tan sanador que nos hace nuestro mentor, desengramarlo, y que en ello estamos, ¿no? Buscando todos aquellos bloqueos que te impiden atraer aquello que quieres a tu vida, ese anhelo, ese propósito que en mi caso está súper claro, está súper, súper claro, ¿vale? Pero que te impiden avanzar hacia ellos por este tipo de bloqueos, ¿no? Y que aún reflejas ahí, ¿no? Y como siempre dice nuestro mentor y palabras de Jesús, ¿vale? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y cuando esos frutos no están en el reflejo todavía, es porque tienes que seguir indagando qué es lo que te impide, esos, como dice nuestro mentor, esos zorros pequeños que no le echamos cuenta y son los que te están impidiendo, te están bloqueando avanzar, ¿vale? Hacia tus anhelos. María José Soho, te saludo por aquí, ¿vale? Me da alegría verte por aquí. Bueno, y vamos a esperar un momentito porque estuve hablando con Sandra en privado, ¿no? Mi amiga Sandra, esta chica que vive en Suiza, pero cuando le escuché la voz y tiene un acento malagueño, espectacular, ¿vale? Y hemos creado, pues, hemos creado dentro del formato este de mi blog personal, ¿no? Porque grabo este tipo de vídeos y el de risoterapia al minuto lo dejamos para mañana sábado, luego vamos a emitirlo sábado, ¿vale? Para pasar ahí un ratito y subir la vibración. Y bueno, pues esto, pues, es muy importante y no voy a parar de decirlo, los eventos, ¿no? Y aquellas personas que, sinceramente, hayan ido a uno y digan, bueno, pues tengo bastante, pues, ya te digo yo, yo te hablo de mi caso personal, ¿no? Y voy a seguir yendo, ¿no? Voy a seguir yendo porque es así, ¿no? La vibración que hay allí y donde puedes descubrir ese tipo de bloqueos, aquello que te impide, es en un evento de estas características, ¿no? De nuestro queridísimo mentor, la Ingracia Calvo. Y que esto, que ha sido muy revelador para mí, ¿vale? Y vamos a continuar, ¿no? Abandonar nunca. Cambio de planeación, ¿vale? Muy importante. Y llevarlo con disciplina, ¿vale? Yo llevamos como tres, cuatro días que vinimos del evento y ese es el hábito que quiero crear, ¿eh? Todo lo que apunto ahí en mi planificador, cumplirlo cada día, ¿vale? Y hasta ahora, pues, está siendo así, ¿vale? Hay algunas cositas que me cuestan más que otras, ¿vale? Hasta que crees el hábito. Pero es así. No hay otro camino, ¿vale? No hay otro camino. Si lo dejas en tu mente, en cualquier momento te saboteas y te crees que vas por el camino correcto y te has desviado. Porque tienes que tener ese rumbo, ese rumbo, y no puedes dejar tu mente inconsciente, ¿no? Porque si no vas dando tumbos por quién sabe dónde, ¿no? ¿Vale? Y te crees que vas por el camino, nada así. Gabi, te saludo por aquí. ¿Vale? Entonces, es muy importante, y cuando lo dice nuestro mentor, de la A a la Z, de la A a la Z, pero es por estas cosas, ¿no? Porque hay que hacerlo así, ¿no? Él lo ha conseguido, él lo ha conseguido de la A a la Z, y tú no puedes conseguirlo de la A a la D, ¿no? Porque es, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Si el camino aquí a Barcelona en coche es, hay varios caminos, ¿no? Hay varios caminos, ¿vale? Pero el camino, digamos, más rápido, y tu mapa de carretera, pues tienes que... Aquí le harías caso a la persona que ha ido por esa ruta y sabe que se va a ahorrar tres horas de camino, que la persona que no fue, y solo te lo dice porque la ha escuchado, ¿vale? Aquí harías caso, ¿no? A la persona que realmente conoce el camino, y ha pasado por ahí y ha logrado ahorrar ese tiempo que no por el otro camino, ¿no? ¿Vale? Entonces, es esto, ¿no? Es solo seguir los pasos de la persona, de aquel mentor o esa persona que te dice, por aquí lo he hecho yo y por aquí es por donde vas bien, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto no puedes... Este tipo de información no puedes cuestionarlo, ¿vale? Puedes cuestionar otro tipo de cosas, ¿no? Mejor cuestionar todo lo que he hecho hasta ahora, ¿no? En mis 50 años es lo que estoy poniendo a cuestionar. Todo lo que hice durante estos años me valió de aprendizaje, pero no me vale para estos anhelos y esto que quiero realmente en mi propósito, ¿no? No me vale para nada, porque si haces las mismas cosas que hiciste por los años que sea, llámese que tengas 40, 30, la edad que tengas, y sigues haciendo lo mismo que en el pasado, tendrás idénticos resultados, ¿vale? Entonces, en este sentido, y nos lo dice nuestro mentor, hay que morir completamente, hay que enterrar ese pasado, ¿vale? No te puedes decir, bueno, esta vez sí me da resultado. Haciendo lo mismo, ya te digo yo que no, ¿vale? Yo te lo digo a nivel personal mío. No, tienes que matar todo ese pasado. Y como dije a él, solo utilizarlo, solo utilizarlo para esas ondas eco que se encuentren, que nos hablen en este mismo libro de Abriendo Puertas de Bendición, y modificando esa realidad, ¿vale? Modificándola para que se encuentre el anhelo que tiene en su futuro y esa vivencia del pasado modificándola y se encuentren en un punto, ¿no? Porque tienen que vibrar de igual manera para que se materialice en el presente. ¿Ok? Entonces, si las sigues pensando tal cual como en el pasado, pues las vas a repetir con diferente cara, diferente escenario, pero misma vivencia, ¿no? Entonces, pues, esta no es la intención. La intención es conseguir, en mi caso, ese propósito que tengo tan claro, que está muy claro, clarificado, apuntado a las metas, ahí enfocando en él, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, en mi caso, por ejemplo, el plan de acción mío, el último que he llevado, los últimos siete meses, pues no ha sido el correcto, ¿no? Entonces, cambiamos el plan de acción, seguimos trabajando y haciendo, ¿no? Intentando, haciendo de la A a la Z, y seguir adelante. Abandonar nunca, no vale abandonar, ¿vale? Cuando tenemos un propósito claro, no vale abandonar, ¿eh? Los sueños no se deben de cambiar, solo los planes de acción, ¿ok? Y esto... Lo filtro una y otra y otra y otra vez, para que entre ahí, a ver, hasta que se quede encarnado, ¿no? Y está clarísimo. Entonces quería leer aquí de Abriendo Puerta de Bendición, a ver si se conectan por aquí mis amigas, porque he emitido un poquito más y más pronto, y, bueno, pues puse banda sonora aquí, puse banda sonora aquí, una musiquita muy sanadora, muy especial, ¿vale? Esta música de los solfegios, que lleva todo tipo de vibración, para que entre la información o aquello, que en un momento yo puedo decir, aquí está mi amiga Sandra, hola Sandra, ¿qué tal? Mi amiga Sandra, que es genial, y tiene una vocecilla ahí de boquerona de Málaga, que se llaman boquerones, ¿vale? En el mejor sentido de la palabra. Y que es muy graciosa, y que va a estar ya, ya, poniendo acción y haciendo vídeos, porque, de verdad, con esta mujer vais a aprender, y os vais a reír mogollón. Bueno, Chepillín, ahora estamos, estoy con mi Sola, y tú ya sabes, ¡bien! Perfecto, Sandra. A ver, Sonia, ¿dónde está mi Sonia? Sonia, por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi Sonia? Es que hemos creado un grupito aquí ya, es como una familia, ¿no? ¿Vale? Cuando se conecta Sonia, se conecta a Sandra, a mi manager también, ¿vale? Eh, y van, ¿vale? Que él rompe dos oficias de platos, pero en el formato de mañana, ¿no? Es de terapia al minuto, ¿no? Mañana, sábado. Y entonces, pues, vamos a hacer la lectura de Abriendo Puerta de Bendición, porque yo siempre lo digo, que tanto publicitar como yo me denomino un estudiante de la saga de la voz de tu alma, voy a continuar haciéndolo, y hoy, pues, en este tomo, que es el cuarto de la saga, ¿vale? Es el cuarto, y todos son importantes y tienen que llevar su orden, ¿vale? El primero es la voz de tu alma, de, le das fuerte para salir de ese victimismo, de eso de que todo el mundo tiene la culpa menos tú, lo tiene el gobierno, lo tiene el trabajo, lo tiene tus padres, tus hermanos, tus primos, tus cuñados, tus suegros, todo el mundo tiene la culpa menos tú, ¿no? Cuando estás en ese estadio de que no quieres reconocer conscientemente que, que solo, solo vives en esta realidad de hoy lo que pensaste hace dos, tres, cinco, diez años atrás, ¿no? ¿Vale? Y yo siempre lo cuento en mis vídeos. He estado viviendo experiencias que las creé conscientemente hace doce años atrás, ¿vale? Doce, es muy fuerte, ¿no? ¿Eh? Hablamos de todo tipo de, de todo tipo de evidencia, ¿no? Ya me sé, de juzgados, de, de todo lo que creé en aquel entonces, ¿no? Y, llegué inconsciente o inconscientemente, ¿vale? Por eso es, eh, el tema de pensar, lo que tú quieres realmente en tu propósito, en tus anhelos, conscientemente y, y, yo diría que, que con obsesión, ¿no? ¿Vale? Porque eso es lo que vas, eh, eso es, eh, lo que vas a reflejar aquí, en el mundo físico, en el que vemos por los, por los ojos físicos humanos, eh, dentro de X, ¿vale? Dependiendo de lo alejado que estés, que estés de tu anhelo o, o de esas habilidades que tienes que adquirir para ser eso que estás encarnando, lo que quieres ser, lo que te motiva, lo que te llama, ¿vale? Y que quieres compartir con el mundo, ¿vale? Llámese a escribir, llámese a hacer conferencias, llámese como se llame el propósito tuyo, ¿vale? Entonces tienes que encarnarlo para, tienes que ser eso, tienes que ser esa persona que tenga esas habilidades para ser lo que quieres realmente, ¿eh? Y tienes que serlo, no vale solo decir, bueno, yo seré, no, tienes que llegar a emocionarte y a verte como esa persona, ¿vale? Para reflejarlo en X tiempo, ahí en el, en el, en este reflejo físico, en la tercera dimensión, ¿vale? Como lo que realmente quieres ser, como ese propósito que tú quieres, ¿vale? Como lo que tú quieres, ¿vale? Y como cada uno tiene propósitos diferentes, pues, por esto no pongo ejemplos ninguno, ¿no? ¿Vale? Y yo, una de las cosas que, que a mí me apasionan es esto, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Compartir con los demás, lo mismo, vivencias mías, experiencia, lectura de, de este tipo de libros, retroalimentamos, intercambiamos porque su finalidad al final es intercambiar energía, ¿no? ¿Vale? Yo algo de lo que, de esta lectura que puede hacer este libro, tú a lo mejor es la primera vez que te conectas y escuchas algo que te da un punto de quiebre, ¿no? Y tomas una decisión seria en tu vida para cambiar. Aquí no estamos hablando solo de reírnos, entretenimiento, que también lo hacemos y en el formato de mañana más, ¿vale? Pero es muy importante porque cuando cuentas algo hay personas que no conocen estos principios y pueden escuchar algo que les toque y le dé su punto de quiebre, ¿vale? Entonces, es tan importante esto de compartir con los demás esta información, ¿vale? Te saludo por aquí, Sandra. Sandra Duque. Y esto. Bueno, mi Sonia parece que está tardando un poquito. Miriam. Hola, Miriam. Mi Sonia me parece que está tardando un poquito. Yo ya digo mi Sonia porque las considero de mi familia, ¿no? Miriam, Sandra, Heidi, Iván y todas las personas que se van conectando y vamos haciendo esa familia en mi blog de imparables, ¿no? ¿Vale? Y entonces me da mucha alegría cuando se conectan porque es como un equipo. Es ya un equipo, ¿no? Y estoy con Sonia que está está para el spray negro, ¿no? Es que el spray negro, ¿cómo? Estoy con Sonia que el spray negro. Ah, bueno, pues no sé para qué quiere el spray. Minerva Fernández te saludo por aquí. ¿Vale? Entonces con esta musiqueta esta música tan tan relajante aparte yo tengo aquí mi mi en una barrita esta de incienso hindú aquí con la postura yoguito y también ¿vale? en la cama y y bueno pues todo esto cuando tú estás tranquilo spray negro pero el spray negro ¿para qué es, Sandra? ¿para qué es spray negro? A ver, ahora me lo cuentas Entonces esto que te decía, ¿no? Si yo estoy mitiendo y me siento con tranquilidad me siento relajado ¿vale? Pues no es lo mismo que una persona que esté nerviosa y tal, ¿no? Todo esto también lo hace un poco la maestría esa práctica, ¿no? Yo siempre lo digo en los vídeos que yo llevo ya para dos años para dos años yo mismo pues que cuando no es un directo es un poemario de esto que yo grabo cuando no es un directo es uno de mis canales de YouTube ahora con la fanpage tengo dos fanpage o sea que dentro del día tengo de gestionar el tiempo porque tampoco es todo el día puedo estar grabando en un formato en otro en otro entonces voy turnando voy grabando aquí allí, ¿no? porque es muy importante esto que está en todas las plataformas porque el mundo necesita saber de este tipo de principios ¿vale? estos principios que son inmutables ¿no? un principio o un postulado siempre es algo que no hay que demostrarlo que para algunos comentarios tú ya sabes estoy consolido muy bien Sandra esto que te decía un principio o un postulado es algo que no hace falta demostrarlo se sabe que funciona y funciona ¿no? y siempre doy este ejemplo como lo da mi mentor también ¿vale? como el principio de la gravedad ¿no? tú puedes ser de la manera que seas te saludo por aquí Francisco Javier tú puedes ser de la manera que seas puede ser ávaro puede ser muy buena persona siempre hemos escuchado hay que ver con lo buena persona que hay le pasa todo lo que le pasa negativo ¿no? pero vale no tiene nada que ver los principios funcionan ¿no? funciona y tú puedes ser de la manera que seas o tengas las actitudes que tengas si tú te tiras de un cuarto a un quinto piso te matas ¿no? son principios funciona a pesar de las actitudes que tú tengas como abajo o o enorro o enorra ¿vale? no tiene nada que ver los principios son inmutables y no hace falta demostrarlos ¿vale? porque son de la naturaleza son del universo de Dios y no hay que demostrarlos se saben que funcionan ¿vale? entonces si se saben que funcionan estos principios ¿eh? lo único que hay que hacer es adaptarlos a tu vida ¿vale? no tienes que discutirlos cuestionarlos ¿vale? es así ¿vale? y que una semilla tú la echas y si la echas en su tiempo germina y si la echas en diferente estación que no es la suya pues no germina ¿eh? y otras se nos germinan porque no cae en suelo fértil y todo este tipo de cosas naturales de la naturaleza que son así y son principios postulados que funcionan y son inmutables ¿vale? y como este esta campaña que ha hecho nuestro mentor de los principios funcionan lo que no funciona no somos las personas porque no lo adaptamos no lo aplicamos a nuestra vivencia a nuestra experiencia y aquí viene el problema ¿no? ¿eh? que cuando tú dices y no lo haces concienzudamente sino que lo haces por probar y no te sale pues posiblemente después los critiques pero es porque tú no lo has aplicado bien a tu experiencia de vida ¿vale? si tú lo haces como hay que hacerlo te funcionarán a uno le tardará un poquito más a otro menos siempre dependiendo de lo alejado que estés de de lo que quieras conseguir ¿vale? y esto pues tiene mucho que ver con el molde colectivo con esa asociación que has tenido padres, curas primos hermanos ¿eh? que nunca han pretendido hacerte daño pero sí que te han traspasado traspasado unas creencias que no te ayudan para conseguir lo que tú quieres ¿no? y que las tienes ahí integradas en tu subconsciente y el subconsciente es un genio creador ¿vale? que le metas ahí lo que le metas vive la experiencia de lo que tienes ahí esa creencia que de tanta repetición y tanto alto impacto emocional se se ha creado una convicción y cuando algo es una convicción en tu subconsciente es difícil de arraigarla ahí ¿vale? por eso es tan importante este tipo de 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 libros de nuestro queridísimo mentor Lain García Calvo esos eventos donde vamos ¿vale? todo todas esa serie de herramientas que hay para tú ir transformando tu vida ¿vale? y tu pasado como él dice nuestro mentor tiene que morir completamente no puede decir bueno agarro esto que hacía antes para no porque si antes no te digo resultados de montones de años no te va a dar ahora ¿vale? tienes que ser totalmente diferente en ese tema en tema de hábitos todo todo tu pasado tiene que morir en ese sentido ¿vale? tienes que ser la persona que viniste a ser aquí como dice nuestro mentor ¿vale? olvidarte todo lo que fuiste para que haya una completa transformación ¿vale? entonces con esta pequeña aclaración os voy voy a voy a leer por aquí la página 111 de las personas que tengan este libro ya siempre digo que las personas que entren nuevas Irene Cantalejo te saludo por aquí ¿vale? entonces aquellas personas que entran nuevas a este blog mío personal ¿vale? pero que siempre hablo de los principios que que de mi mentor ¿vale? porque a mí me están ayudando a transformarme y yo siempre lo digo ¿no? para las personas que entran nuevas porque los demás lo saben porque lo repito cantidad de veces ¿eh? yo era incapaz de ponerme una cámara me da pánico total ponerme aquí una cámara incluso para leer para saludar cualquier cosa era pánico pánico a tal punto a tal punto que yo lo he contado un montón de veces que cuando entro aquí en cuando entro en estos grupos de armas imparables que ahora mismo estoy sancionado por cuatro meses por compartir un vídeo demasiadas veces y tal lo dieron como spam bueno ya lo he contado un montón de veces entonces grabo aquí en mi blog personal ¿no? con 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 llamémoslo suerte o llamémosles causa y efecto de tener a imparables que ya nos conocíamos y que están agregados en mi blog personal y que son de ayuda incondicional ¿vale? me comparten en los grupos de armas imparables por esa restricción que yo tengo y bueno tomé la decisión ahora como mes y pico de grabar en mi blog personal y aquí seguimos te saluda Antonio Martín por aquí ¿vale? entonces es muy importante comenzar con el primer tomo que es La voz de tu alma este que se ve aquí arriba ¿vale? La voz de tu alma para salir de ese victimismo que no nos damos cuenta muchas veces y siempre estamos culpando a los demás de las cosas que nos pasan a nosotros en nuestro día a día ¿vale? todo lo que tú estés viviendo ahora en la actualidad solo es algo que tú creaste consciente o inconscientemente normalmente inconscientemente porque nos dejamos arrastrar por los comentarios por los medios de comunicación por esas creencias que están ahí en el molde colectivo porque estamos todos conectados ¿no? ¿eh? vivimos en un mundo psicosomático y estamos todos unidos ahí ¿no? y si hay más de información negativa mucho más ¿vale? si hay mucho más de información negativa pues normal que te afecte más que la información positiva ¿eh? que esta solo se adquiere por medio de un mentor con resultados ¿vale? la diferencia que hay la otra la adquiere en la calle en el medio de comunicación en cualquier parte porque en todos lados se habla de lo mal que está todo y todo este tipo de cosas que nos afectan en nuestra experiencia ¿no? pero que está muy 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 bombardeado a nivel mundial ¿no? entonces cuando tú quieres cambiar tu realidad tiene que ir siempre guiado esto no lo heredas ni por el ADN ni esta creencia por tu familia en el molde colectivo en el medio de comunicación ¿eh? de la única manera de heredarlo es seguir a un mentor con resultados ¿vale? de ahí está la diferencia de las personas ricas ricas que se dedican a algo a un propósito y tienen fluidez tanto monetaria tienen su amor porque todo este tipo de cosas se adquieren por medio de un mentor con resultados y tú para conseguirlo tienes que emitir la vibración de todas esas cosas ¿no? pero si estás emitiendo una vibración como el 99% de la población mundial que es negativa pues estarás ahí metido en esa vibración ¿no? y atrayendo lo que no quieras a tu vida aunque te duera gracias Sandra Sonia muy buena ¿qué tal? Sonia lo has hecho muy bien ahora lo veré Sonia porque habrá grabado hace poquito ¿verdad? ponme un comentario habrá grabado hace nada ¿no? a ver a ver si me pone un comentario Sonia que hoy me dispongo a leer a ver Sonia que digo que ahora veré tu vídeo ¿vale? porque estaba emitiendo a ver pues me voy a fiar muy bien la hora porque después nos tiramos dos horas hablando y la Sandra a ella le encanta que nos tiramos aquí un montón pero me cuesta expresarme ¿por qué? ¿por qué te cuesta expresarte Sonia? que va lo hace muy bien yo los vídeos que he visto hasta el de ayer muy bien muy bien y cada día será más y 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 mucho mucho más y más y más claro es la práctica la maestría lo hace la práctica ¿no? salir de esa zona de confort y de eso que te dice tu mente saboteadora Sonia que ha sido duro no sé que ha sido duro que ha grabado un vídeo pero si lo hace magníficamente lo hace muy bien Sonia que va muy bien muy nerviosa ¡ah! Carlos mi amigo Carlos de México ¡viva México! lindo yo leé campeón bonito propósito tienes con esos chicos ¿vale? te mando mil bendiciones lo estás haciendo muy bien bueno pues me dispongo aquí a leer un poquito de... lo tengo pues la página 111 dice el campo de energía cuántico dice la realidad no es lo que parece la mentira sin embargo está tan bien construida que lo sólido parece sólido la materia parece materia lo que ves parece inmóvil pero la realidad es que nada es sólido todo es energía y todo vibra y se mueve ¿no? ¿eh? esos átomos esos átomos de energía comenzar Rodríguez mucho obrigado es un placer que estés por aquí en este blog este blog mío de Dalo que mañana bueno el de mañana es muy divertido también porque es risoterapia ¿vale? pero nos dejamos fluir y bueno siempre ahí aportando y retroalimentando pues quizás dar yo siempre lo digo ¿no? que doy lo que tengo ¿no? doy lo que tengo ¿vale? lo que no tiene no lo puede dar me han dicho que explicara que que me ha quedado bloqueado que te has quedado todo bloqueada leyendo los principios bueno pero habrás puesto atención a tu mente y claro ella siempre intenta sabotear mira tú el vídeo de antes de ayer en el atriz saltó para arriba que no es la primera que pasa y ya está emití otra vez y fuera para adelante y me he dado cuenta no pasa nada hay que seguir hay que seguir Sonia eso es el campo de batalla todo lo que te pasa es el campo de batalla es el campo de batalla para agarrar esa maestría ¿no? es así ¿no? tu cuerpo es el campo de batalla es la extensión del alma pero es tu campo de batalla y en el campo de batalla pues te va a pasar eso te va a pasar lo que a mí muchas veces me ha pasado estoy grabando en mitad de la calle o en un parque y vienen los niños los niños están jugando a 500 metros y se vienen justo donde yo estoy grabando y me he pegado un pelotazo cuando estoy grabando en directo ¿vale? o el aire te vuela al atril te tira el teléfono se queda descargado en mitad del directo salta del atril ¿qué más te digo? si es que me han pasado un montón de cosas ¿no? te tira el atril un perrito no sé viene una mujer y te insulta así por la buena porque le toca sus creencias es que me ha pasado de todo ya ¿no? bueno todo en este sentido ¿no? entonces tu cuerpo es tu campo de batalla ¿no? ahí es donde tú vas a tener tus batallas para conseguir esas habilidades que tú quieres si se trata de grabar y de hablar de los principios como yo estoy haciendo ahora mismo pues ya llega un momento que agarras un poco de maestría y pues ya no no le no le pones atención a las cosas que pasan ¿no? pero desafío siempre hay ¿no? o aquí como un chal noche ¿no? estoy en lo mejor que estoy leyendo y estoy ahí concentrado y entra mi madre dormitorio ahora ya porque la tengo avisada pero antes venía echándome la bronca y todo ¿no? yo hay vídeos en youtube que los miro otra vez de hace unos meses y se me dice mi madre pegando la bronca que no ha ido por esto que te he mandado yo no es que se te ha olvidado pegándome la bronca y ahora mismo me estás viendo un montón de gente en el vídeo ¿no? pero bueno acepto las cosas como son y ya está son desafíos ¿no? tampoco yo me puedo enfadar ni ¿vale? es así ¿no? son desafíos que los vas superando con 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 la práctica diaria ¿no? porque yo diría que tiene que ser diario ¿no? no vamos a grabar un vídeo en mes no es como ir como yo este año pasado que iba un dial gym un dial gym por mucho que tú quieras y te revientes te revienta los músculos y no ¿no? vale vale más hacer menos menos serie y esto y hacerlo diariamente ¿no? para que el músculo uno descanse uno descanse y otro vaya agarrando ¿no? pero siempre diariamente ¿no? la energía tienes que moverla diariamente que ya he dado el mensaje que es duro hacerlo pero ¿duro el qué? es que todavía no me he enterado lo que es duro el qué hablar hablar en práctica en los ejercicios o sea hablar en la cámara es lo que es duro a ver explícame Sandra ¿por qué me he dejado? que es duro que es duro es que no he visto yo el vídeo lo sé pero bueno sonia decirme lo que es yo voy a ver un poquillo más que mientras me lo dice porque a ver me estáis poniendo curioso y yo soy el que estoy hablando ahora mismo aquí a ver ¿qué es lo que ha pasado Sonia? cuéntame por favor Sonia Sandra cuéntamelo tú ¿qué es lo que pasa? que es duro hacerlo el qué que es lo que es tan duro hacer a ver contármelo hablan entre ellas pero no me lo explican a mí y me tienes aquí que voy viendo los comentarios y me tienen intrigado a ver a ver ¿qué es lo que es duro? por favor un comentario aquí ¿qué es lo que es duro Sonia? se metió el mate por otro sitio Sonia explicármelo o no a ver si es que los comentarios me han pasado me tienen aquí intrigado bueno yo voy a continuar ¿vale? voy a continuar por aquí dice dijo Jesús ¿no? reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que está oculto pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto ¿eh? todo lo que está ahí escondido tiene que dar la luz algún día ¿vale? los comentarios que escribes un spray negro lo arreglo pero que que comentarios la verdad que no me estáis dejando anolado porque no sé de lo que habláis los comentarios de quién comentarios míos porque yo no puedo poner comentarios en los grupos yo no puedo poner comentarios en los grupos yo no soy yo no soy porque yo no puedo poner comentarios en los grupos ¿qué comentarios son? los comentarios que escribe a ver decirme por favor que me estáis intrigando comentaros que ha escrito ¿quién? no me contestan a estas chicas ¿qué pasa hoy? es increíble bueno vamos a continuar por aquí dice la única forma de dejar ser víctima de nuestras circunstancias y tomar el control de nuestra vida volviéndonos creadores ah de la gente bueno o sea a mí la gente es como Vicente ¿no? ¿dónde va Vicente? ¿con la masa? ¿con la gente? como yo cantaba antiguamente ¿no? ¿dónde? dice ¿dónde va la masa? ¿dónde va Vicente? ¿y dónde va Vicente? ¿dónde va la masa? ¿no? o sea como le hagas caso a lo que dice Vicente hay unos comentarios que a mí me han puesto esta tarde también en un vídeo hay un chico y te vale de algo todo esto que estás haciendo y ni le he contestado siquiera ¿para qué? le voy a contestar para irritarme yo no voy a irritar ni voy a convencer a nadie que pongan lo que quieran ya ¿sabes? me da exactamente igual ahí lo vi esta tarde en un vídeo que colgué en la fanpage de esa que tengo que es Conciencia Mórfica lo pasáis el vídeo ¿vale? porque es importante muchos agregados que tengo ahí que lo vean ¿no? el vídeo ayer ¿no? y hay un señor que sale un chico ahí que me dice ¿y de qué te vale todo esto? ¿te vale de algo? en privado con permiso de sonido en privado con permiso de sonido bueno vale pero que no soy yo ¿no? a ver me estáis intrigando ¿quién ha puesto ese comentario? la gente ¿no? pues la gente va con Vicente ¿y Vicente con quién va? con la masa va Vicente Vicente vas con la masa y la masa va con Vicente ni caso ni caso ni caso de verdad poner atención a la masa y a la gente que no que no quiere que no quiere avanzar es perder tu energía es esa energía vitalidad que puedes tener cuando tú estás enfocado en tus metas y en tus sueños estás con los principios leyéndolo practicándolo y estás ocupado y ya te da igual que te ponga un comentario lo he mirado hace unos meses atrás lo hubiera mirado lo hubiera contestado como a otro ¿no? con muchos de estos que se denominan religiosos y tal y hay que hacer lo que ellos digan ¿no? y también le decía a uno mira lo que tú digas ¿vale? porque es que no me dejaban los comentarios del vídeo no va con el burro Vicente bueno porque vaya con la burra Vicente va con la masa la masa va con Vicente nada ni caso como pongas atención ahí vas perdido ¿sabes? se dispersa tu energía otra vez como pongas atención a lo que diga la gente la masa vas perdido tienes que enfocar en lo tuyo y hay que hacer lo que hay que hacer y si dentro de lo que hay que hacer es grabar un vídeo leyendo los principios para para tú crecer más y en un momento dado puedes dar hasta un un pequeño salto cuántico y todo ¿no? ¿vale? porque te puedes dar cuenta de cosas yo cuando estoy leyendo en público me doy cuenta de que hay cosas que me filtran más que cuando las leo aquí a solas ¿vale? y aparte estoy retroalimentando con otros pero a mí ya los comentarios ya te digo que a este chico un chico religioso y tal que no sé entró ni lo conozco ni nada ¿no? entró poniéndome la foto de una biblia suya y comenzó a a decirme cosas que y bueno fue un post un post que yo tan solo puse la única manera de la única manera de conseguirlo ¿vale? la única manera de conseguirlo es no abandonar puse en el post ¿no? ¿eh? reflexiones de la voz de la saga de la voz de tu alma etcétera nada más que un post que puse con mi foto de con esas palabras ¿no? y es cierto ¿no? la única manera la única manera ¿eh? es no abandonar si abandonas ya lo tienes todo perdido si tú estás con un propósito ha encontrado tu propósito y por las cosas que te pasen abandonas ahí es cuando no consigues ya nada ¿no? ¿vale? si abandonas ya nada ahora llegar puede llegar un poquito antes un poquito después pero sin abandonar ahí siguiendo la brecha ¿vale? sin abandonar cuando abandonas es cuando lo tienes perdido ya ¿vale? es cuando lo tienes perdido pero a mí los comentarios bueno me han bloqueado por comentarios me han sancionado por por leer de cómo atraer dinero muchas veces los vídeos me han eliminado de grupos me han eliminado de grupos que se suponía que eran de imparables si te cuento madre mía no quiero poner enfoque ahí ¿no? no quiero poner enfoque ahí llevo como un año y pico esta sanción de cuatro meses viene ya de atrás ¿no? una vez me han sancionado una semana otra vez cuatro días otra vez tres te lo voy a decir a los demás que me compartan los vídeos ¿vale? pero esto no viene de solo un día viene de personas que por lo que sea por su creencia le toca su creencia y yo lo que hago es hablar de los libros de mi mentor ¿vale? no hablo de mi experiencia propia también pero hablo de los principios ¿vale? y cada vez que bueno en un año muchos de los vídeos que he grabado de cómo atraer dinero con esos poemarios que hago esas canciones tal y cual la ha tocado a muchísimas personas no sé si con tendencia religiosa no lo sé ni me importa ¿vale? la ha tocado y me han hecho de todos los vídeos me han bloqueado me han sacado de grupos me han hecho cantidad de cosas y yo me da exactamente igual voy a seguir con mi propósito y eso Vicente va con la masa y la masa va con Vicente pues yo dejo a Vicente en su masa y yo sigo con lo mío Sonia ¿dónde estás? Sonia ¿dónde estás? mira que me pongo la nariz de payaso ¿eh? que rompemos el formato de hoy ¿dónde estás? mi Sonia Sandra dime algo ya están las dos enfocadas con los comentarios de la gente no se le caso los comentarios pero aquí no me entero dónde es pero eso en el grupo de en el grupo de de práctica de los ejercicios han puesto un pues sí lo han puesto porque es integrante del grupo ¿eh? de fuera no pueden poner comentarios un vídeo de práctica de los ejercicios ¿no? ¿vale? quería que explicase todo lo que estaba leyendo Melissa Porras Mejías te saludo por aquí bueno esto te digo una cosa sinceramente Sonia estas cosas ocurren ¿no? pero ocurren cuando tú estás creciendo cuando se te ve que vas agarrando maestría y si te ha salido por si me vuelves a ver saludo a Irene también que se conectó ¿vale? solo cuando crece Irene te saludo por aquí cuando cuando estás creciendo en tu propósito en lo que estás haciendo vas agarrando un poquito más maestría te va a pasar esto que te critiquen ¿no? ¿vale? porque porque ese rebaño o digamos esa masa y tal se ha bloqueado un poco bueno pero no pasa nada ¿no? bloqueos los tenemos todos y hay que romper con los bloqueos pero es la práctica lo que es romper los bloqueos ¿vale? no te puedes por un comentario no te puedes quedar bloqueado no sé lo que ha pasado realmente pero vamos es un comentario que ya te digo que a mí me han dicho de todo hasta perro judío perro Sandra Sandra por un comentario me han dicho hasta perro judío en los vídeos perro judío ¿no es? y yo sigo sigo y es lo que hay ¿vale? es la única manera seguir no abandonar conchigar todo por aquí ¿no? si vas tan enfocado en lo que dice la gente estás mirando reflejo no estás enfocado en tus sueños ¿no? ¿vale? tú tienes que estar en tus metas como yo las tengo ahí apuntadas ¿vale? el plan de acción lo que quieras realmente aquello que ves y lo miras y te emocionas y visualizas tienes que estar ahí y ocupado si estás muy desocupado cualquier comentario del Morde Colectivo ¿no? que te quiera hundir pues te va a hundir si no lo tienes claro tienes clarísimo tus sueños tus anhelos ¿no? tú tienes tu propósito de que estás judío que bien millonario bueno, bueno porque los judíos son los mejores los mejores negociantes del mundo son los judíos de hecho además que tiene que ver en Norteamérica actores millonarios marcas de bueno tienes ahí Levis Levis que lo creó un judío bueno actores de los mejores judíos o con familia judía que son tremendos son tremendos los judíos y por eso como les tienen tanta algunos le tienen por su creencia y porque son millonarios multimillonarios muchos multimillonarios yo he leído muchas biografías y son y todos provienen de judíos Norteamérica de actores de cine de productores de magnate del petróleo de familia judía y bueno ellos son a los que ahí nos tenemos que arrimar a los que lo han conseguido por sus méritos y por su creencia ¿no? ¿vale? y el molde colectivo el molde colectivo es todo lo contrario ¿no? estos son unos perros judíos es que de todo ¿no? ¿vale? cuando tú tomas una decisión de que tú te puedes salir de ese molde ¿vale? de ese molde colectivo y creas tu propio molde ¿eh? pues vas a tener vas a tener montones de personas en contra tuya pero esto lo tienes que tener en cuenta ¿vale? cuando tú vas por el buen camino te pasan estas cosas Sonia te lo digo a ti por si lo ves ahora indiferido familia judía perfecto pero te quiero decir a Sonia que le ha pasado esto del comentario ¿no? que en todo este tiempo no lo ha pasado pero te iba a pasar y te pasaran más veces pero tienes que enfocar ahí porque algunas personas que ven tu crecimiento ¿eh? chocan sus creencias con lo tuyo iba a decir este ¿eh? y a mí me ha pasado y yo no quiero hablar de nadie ¿no? pero a mí me ha pasado de muchos amigos imparables que teníamos mucha amistad y de momento que me ve hacer vídeos que no paraba en un año y pico pues ya se distancia un poco puede ser por la misma vibración ¿no? que no pasa nada claro ¿qué me ha pasado Sonia? mi Sonia una campeona imparable Sonia es una campeona imparable sigue ahí te animo a que sigas dale play campaña dale play campaña dale play campaña dale play y Sandrita que me dices tú que eres una malagueña muy graciosa Sandrita a mi Sandra que no me que me falta un ratón de a sorriéndose a ver una cobaya de a sorriéndose es tremenda no hay que poner enfoque hay que seguir hay que seguir preocúpate Sonia te lo digo sinceramente con el corazón esta malagueña mira que me vas a ir a Suiza a conocerte aquí me ponen comentarios que voy a ir a la Alper y llegaré por allí a la frontera con mi pasaporte Allí llegaré a la frontera yo soy que le he dicho que haga el vídeo soy yo que le he dicho bueno pues ya está pues muy bien y yo te lo diré a ti para que lo hagas tú a ver ay ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a la ratita ahora? bueno vamos a continuar leyendo vamos a quitar el enfoque de ahí vamos a poner el enfoque Andrea le saludo ahí ahí esa es la ratita que yo quiero ver jajajaja el triolairi allí con el pasaporte en la frontera suiza triolairi triolairi y me echan del país antes de entrar usted lo canta bien esto pero yo lo canto así triolairi leiri leiri treolairi leiri marcosías te saludo por aquí vale bueno vamos a continuar porque es esto y rompemos rompemos el de este me he quedado sorda con mi vídeo aaaah y eso ¿por qué te has quedado sorda? ¿con el vídeo o que la voz que yo pego triolairi a ver bueno vamos a continuar un poquito aquí con esta musiquita relajante vale pues imagínate como me pondrán a mí ¿no? que yo me digo fluir y canto y hago todas estas cosas ¿no? ¿y qué? ¿y qué? pues me da alegría ¿no? porque no vas por buen camino si nadie te critica tú póntelo ahí si nadie te critica ni dices nada tuyo ni bueno ni malo preocúpate y no voy a ir por buen camino afónica afónica mi Sandra ¿por qué? con esa voz malagueña que tiene ay la Sandrita qué buena qué buena eh es ha sido bueno aparte en releva o sea revelaciones en el en este último evento la revelación de cuando hice el blog fue Sandra ¿verdad? fue de de Suiza ¿no? una chica de Suiza que habla en francés y ¿no? bueno pues tendrá familia española ahora que dije yo ¿no? no esperé jugar en todo el acento malagueño y encima habla cuatro idiomas más es que música teta esta es casi música teta bueno esta es música de Torrilla esta es música muy muy de solfegio ¿no? ahí entran todos los Iván hombre Iván mi amigo Iván Antonio Cinta te saludo por aquí mi amigo Iván que viste con los platos por aquí aunque no estemos en el formato esto para mi amigo Iván hola lo está escuchando cada vez que ha entrado lo que provoca el formato Iván rompe las estructuras y llego muy tarde ¿no? no llega propio para romper los platos escúchalo escúchalo porque bueno como hoy tengo aquí el DJ ¿vale? el formato de mañana es el formato de mañana pero es que Iván entra rompiendo bloqueos y platos ¿vale? en todos los formatos ahí allí ha dicho ya donde grabe Lalo ahí estoy yo rompiendo bloqueos y platos ¿lo escucha los platos? es increíble bueno aunque no estemos en el formato de risoterapia que es mañana ¿vale? sí vamos a darle la bienvenida a todos estos integrantes en este blog y esto es para vosotros ahí que ha hecho su entrada triunfal como los antiguos toreros aquí van rompiendo platos y van solo cinco minutos ¡jajaja! cinco minutos ya ¡ay la Sandra! ¡una guasona! Sandra Sandra es verdad tú eres una guasona es guasona guasona la Sandra es que es muy guasona es que me flipa es que me flipa porque ahí me identifico yo mucho con ella ¿no? que le gusta mucho el guaseo y tal lo que pasa es que es lo que he dicho siempre ¿no? que con las bromas hay que tener mucho sumo cuidado ¿no? hay que ir con una delicadeza especial ¿vale? porque hay personas que se pueden ver tocadas por una broma ¿no? entonces yo podría contar bromas y tal pero esto ¿no? es un formato de leer los principios tú ves la andada cuando está vestido de payaso a lo mejor se lo toman de otra manera ¿no? mañana el formato de mañana pero hacer bromas de alguien de raza y esto hay que andar con mucho cuidado hay que tener muchas gracias y saber que que tú vas enfocado a ver un espectáculo y que se van a decir ese tipo de cosas ¿no? pero un blog donde hablamos de los principios con un cero de seguido no jaja a mí me cuesta expresarme y no sé si a la gente me entiende pero yo le explico como puedo lo he dicho en el vídeo no ha pasado nada nada Sonia tú déjate fluir como tú eres y punto el que no lo entienda pues que aplique un poquito más que ponga oído y ya está ¿no? ¿vale? porque a mí me pasaba en los vídeos a primera hora y esto es muy importante lo que voy a decir hay personas que sinceramente no te entienden bien porque es la primera vez que te ve y hay otras que aunque te entiendan para joderte el vídeo para sabotearte el vídeo empiezan a decir no te he entendido repite otra vez y cuando ya te das cuenta que te lo han dicho cuatro o cinco veces la misma persona parece como que se está riendo de ti ¿no? y entonces esto suele pasar también personas que se meten en tu vídeo donde estás grabando tu vídeo ¿vale? y tú con tu con todo tu buen corazón de quererle explicar algo que no han entendido ¿vale? y después notas que lo que se estaba es riendo de ti ¿no? ¿vale? entras y empiezan a hacer preguntas y me puedes repetir otra vez me puedes hacer y lo ves que te repiten varias veces y te das cuenta que es lo que se está riendo de ti ¿vale? pero como yo no enfoco en eso yo voy de corazón y cada uno el que haga con otra intención pues todas causas efectos le llegará lo que haga ¿no? con la intención que lo haga ¿no? ¿vale? dependiendo lo que des eso va con la vara que midas así serás medido ¿no? Sandra eres muy buena solo tienes que ser tú misma claro pero si no es a mí me encanta la sonia y ese maravilloso y ya está y un día te puedes bloquear igual que a mí se me cayó el teléfono otras veces me equivoco cuando recito la poesía muchas veces como soy cordobés aunque pronuncie un poquito para que se entienda ¿vale? la zeta a mí me cuesta mucho trabajo pronunciarla ¿vale? entonces pues hay veces que pego unos patinazos pero bueno digo la f donde te voy a decir la zeta y bueno ¿y qué? y bueno ¿y qué? ¿vale? ¿y qué? eso es lo que hay eso es lo que hay a ver que le parezca bien bien y el que no porque no se conecte estoy aprendiendo claro que sí Sandra y Sandra es muy graciosa Sandra cuando tengamos el jueves que viene ese zoom que vamos a hacer varios y se anime ella con esa gracia que tiene ella misma está haciendo vídeos tremendos ya verás Sandra ponme ahí un comentario Sandra por favor ponme un comentario ahí la Sandra ponemos el zoom un par de jueves así hagamos el zoom y ahí entra mi compañero Rafa su novia que está ahora mismo aquí Miriam hola te saludo en el evento no te he saludado porque no te he visto pero aquí sí Sandra tú también zeta ya esto es Sandra porque nosotros tenemos ese acento yo no sabía que tú lo tenías así más maraqueño y bueno pues yo para pronunciar para que se me entienda para el que sea más castellano pues para que se entienda vale pues comencé a recitar las poesías así producé un poquito más la Z la C de casa pero si yo tuviera que hablar tal como hablamos aquí en mi pueblo pues habría muchas personas que no me entenderían ¿no? porque aquí hablamos más con la S ¿no? ¿qué pasa aquí? yo que tal S y como lo hables rápido pues las personas de fuera no te entienden ¿no? entonces esto errores cometamos todos todos estamos en el camino de aprender ¿vale? y lo importante es no abandonar ni dejarte guiar por un comentario feo en el vídeo lo cojas y lo borras el comentario que se pueden borrar ¿eh? si la persona ya te molesta demasiado pues bloqueala y ya está asunto se ha acabado ¿vale? si me han bloqueado a mí por empoderar a otros por empoderar a otros me han bloqueado en grupos por empoderar y por prestar mi ayuda a los demás para que se empoderen y esa campaña que hice y me han sancionado ¿por qué no vas a sancionar a tú a alguien que se está metiendo contigo ¿eh? o te puede decir es que no es autocrítico no quiere bueno pues no quiero en mi grupo no quiero que seas autocrítico y te bloqueo y punto ¿vale? entonces ya está eso es eso ¿vale? va a haber personas que se meten a más que para para sabotearte el vídeo ¿no? no me vale zoom que rompí que rompí tres cucharas de ataque de risa esta Sandra que me río con ella cantidad nada más que los comentarios es que me imagino la voz me imagino que la escuché en el audio la voz de esa malagueña que tiene que va saquillo con lo guapas lo guapas pero no pero es que va de verdad no parece a lo primero pero va acorde esa guapura con esa gracia hablando es tremenda y tú en Suiza hablas así no le hablas a nadie así malagueño ¿quién te va a entender? es que es tremenda es tremenda de verdad que rompí tres cucharas de ataque de risa tanto te ha afectado lo que te han dicho y pasa ya eso ponga atención ahí a ver que ponemos la risa del payaso ahí está a ver la Sandra a ver la Sandra según me pone una cobaya es que cada que la recuerdo es que igual que la mía la risa la risa esa es igual que la mía y va la risa tuya es que es idéntica la mía así voy a estar todo el vídeo hasta que se conectan los sonidos otra vez sonido la culpa la culpa fue del cha-cha-cha mañana cantaré y va mira la risa bueno vamos a continuar leyendo porque verdad yo es que la pongo y me descono la risa estaría escuchando toda la noche la risa porque es contadiosa ¿no? alguna mirada esta ha perdido la chaveta en toda la cabeza bueno vamos a continuar vamos a continuar leyendo por aquí de los principios ¿no? a ver por aquí se conectó a ver la foto no sé a Gonzalo García te saludo por aquí ¿vale? bueno dice todo el universo se compone de energía ahora con efectos retardados pero ahí le ha tocado la risa ahora después la pondremos otra vez ¿no? porque tengo aquí las herramientas de mis de mis personajes los payasos las puedo utilizar porque el jefe soy yo si me estoy que me me da la risa pero y eso por la risa va a tener o toma que te me toma que te me de esto si me te me de esto no puedes dejarlo media no para que me de esto vamos a que la risa una pregunta a ver una pregunta de Sandra a ver venga Sandra dime espera una pregunta yo lo estoy esperando que la espere yo ¿cómo? muchas veces en los comentarios ¿verdad? no es que no lo entienda sino que no sé el sentido por donde va dice Sandra espera una pregunta ¿a quién? ¿a mí? a Sonia Sonia amiga mía Sonia a que le pongo la canción donde él vuelve sin palabras Sonia para que se para que Sonia que te pongo la canción ¿eh? que te la pongo lo que me cuesta a mí poner la canción ¿dónde está? ¿dónde está? espera espérate que la tengo por aquí que estoy muy bien bueno pero te la voy a poner de esta manera aunque no estamos dentro del formato de la voy a poner a ver si la encuentro y ahora sigo leyendo ahora sigo leyendo mira ahora voy a tener la última de todas vamos vamos ¿dónde estás? bueno vamos a poner otra vamos a poner otra para mi amiga Sonia del evento ¿vale? bueno esta se la dedico a mi amiga Sonia para que no haga caso de para que no haga caso de los comentarios que eso está bien ¿no? porque tú avanzas estás avanzando soy parte de ti de tu verdad la fe imparable de tus anhelos tus sentidos en eso tienes que enfocar Sonia tus anhelos tu fuerza brotas de mí ¿qué me pregunta a mí Sandra? a ver ¿qué me pregunta a mí Sandra? por lo que no te esté fielo por más pesar en el pasado por más que haya contéstame ¿quién es Sandra? ¿a mí? hoy sé que lo lograré arma mía nunca estarás perdida y siento que hoy sin miedo puedo escuchar tu voz alma viva nunca caerá en vida no se lo ha dedicado a mi amiga Sonia mis sueños pueden seguir tu voz tu voz tu voz un día más corazón valiente feanero haz de tus sueños el himno la bonita parte de ti también es muy bonita esta canción siempre ponemos la otra tu serás mi luz brotable en mí tu fuerza interior alma mía nunca estarás perdida que conteste que conteste el que bueno venga para Sonia para todo este himno de la vida que lo hemos vivido allí en el evento es genial vale si lleva razón como viva subiste tu energía hay que continuar ahí a grabar cuantas de lágrimas pero Sonia a ver hablando entre ellos y aquí hay que vestirse el payaso mañana porque no me hace ni caso algo bien que aún hay esperanza por todo aquel que estuvo y no está y al que vendrá por cada intento por las heridas que te quiero más fuerte bueno vanessa mi amiga vanessa 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 alagos quedamos para guardarnos el sitio y tal y al día siguiente caí en otro sitio que debía desde allí y no bajé fui yo el que lo bajé pero es porque estaba muy metido en el proceso pero si no te sabotees yo no te saboteo te la pongo aquí para que Sonia se anima no, están todos pasados están todos pasados Sandra que ganan después lo demás lo de siempre se recuerda por siempre ven llena de luz tu corazón así lo hemos vivido la vida empieza con un rayo del sol se siente el valor notando de tu interior de mi alma soy unida la feliz de la vida ahora se ha ido la luz de la cámara ahora porque se queda sin claridad ahora el evento es muy importante muy importante mañana mañana no se lo pinta a quien se lo pinta a quien se ha ido la luz siempre no se lo pinta a quien lo de siempre no se lo pinta esa musiquita porque voy a voy a finalizar voy a finalizar ya porque a ver cuánto ya me ha permitido 21 y 18 una hora y media la risa con esto rompe los bloqueos porque es que es contagiosa bueno voy a continuar por aquí si me deja los platos de iván es que iván es el rompedor de platos oficial y mañana ni te cuento mañana pondremos vasos también y todo porque ya toda la vajilla ya está en esos bloqueos y ya rompe vasos, platos, todo lo que pillaron entonces voy a finalizar pero no sin antes leeros por aquí en esa página 111 que he continuado por aquí dice una red gigantesca de energía conectada por filamentos invisibles y que es extremadamente sensible a la conciencia de sus creadores lo que los científicos llaman el campo está hecho de lo que se dice en la física cuántica energía de conciencia imagina una tela de araña grandiosa si has visto alguna vez una habrás podido comprobar lo extremadamente sensible que es la araña teje toda la tela de tal forma que está interconectada hasta el punto que cualquier tensión o movimiento que haya aunque esté en la otra punta de la tela la araña lo capta al instante cuando cae una mosca la araña capta la vibración y reacciona inmediatamente dice algo parecido es el campo de energía cuántica una red intercomunicada que relaciona a todo el universo y reacciona a distante mucho más rápido que la tela de araña independientemente de la distancia e incluso del tiempo aunque esto ahora te pueda parecer raro cualquier cosa que emane de ti afecta al resto del tejido aunque esté en la otra punta del universo y aunque sea de otra época ya pasada o que esté por llegar todo se puede modificar el pasado se puede modificar toda esa energía en el pasado en el futuro todo está hecho de átomos energéticos y se puede digamos esa energía libre cuando la concentras como dice nuestro mentor la concentras en un punto en un punto y enfocas ahí constantemente atraerá hacia ti esa ese anhelo esa cosa que tú quieres vale y continúa por aquí dice parece una locura no te preocupes por eso lo vamos a explicar de manera científica más adelante el campo de energía cuántico es sensible a tus pensamientos y responde a ellos con absoluta precisión tu alma hace de intermediaria entre esos pensamientos y el campo cuántico así que ten por seguro que estás actuando a su favor a tu favor ella te guía a través de la intuición para que llegues al lugar que deseas u obtengas aquello que quieres pero ¿por qué resulta tan difícil entonces obtener lo que queremos? cualquiera que entienda de magia sabrá que el elemento más importante es la distracción un buen mago dirige la atención del público hacia un elemento que parece ser importante aunque en realidad no lo es mientras modifica algo alrededor sin que los sentidos lo perciban el resultado es que parece magia pero no lo es del mismo modo que los milagros no son mágicos son científicos que obedecen a unas leyes y principios que no fallan jamás lo que yo decía antes ¿no? un principio, un postulado no falla jamás fallamos las personas ¿y por qué fallamos a veces? porque nos distraemos y no ponemos toda la atención en ese punto ¿ok? ¿vale? la física cuántica buenas noches más bien eso sí la buena noche a su hijo querido del alma ¿viste grabando? ¿ves Sonia? ¿cómo? yo no sé los comentarios ah, sí, hay comentarios por aquí tranquila, no pasa nada todos los pone na, 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 na ah, cantando todavía aquí Karina, hola y tendrás que empezar ahí el enupi que no lo había visto plato bien Eduardo, no has leído ahora, ahora estoy leyendo Sandra es que ha habido un montón ha sido el corrector ah, pues no sé lo que dice Scani ha sido el corrector ah, bueno dentro de poco escuché de mí no os digo más ah yo no he escuchado nada jajaja ¿qué cuentan? dice Karina yo en los principios hoy estoy contando después los comentarios aquí los amigos cada uno bueno pues lo que pasa es me distraigo un poco con los comentarios y se quedan ahí pillados ¿no? y esto que estaba diciendo por aquí dice la física cuántica nos dice que todo el universo está compuesto de energía aunque la veamos como sólido y que toda esa energía es una sola está molestada Marco Dolosa te saludo por aquí nos distraemos mirando el reflejo sí, Kani así es lo digo yo por lo que estoy creando sin más ya dice vale sí, Kani ahí estoy contigo y veces que sí que dice uno sí, 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 sí estoy enfocando en el punto pero si no es algo ya como obsesivo ¿vale? para mover esa materia para materializar hola Marco para materializar tiene que ser una cosa ya obsesiva ¿no? si no va a estar con esa vibración de lo que tiene en el subconsciente de creencias más antiguas ¿no? y leyendo y aplicando estos principios y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y alto impacto emocional y los decretos y toda esta serie de herramientas que nuestro mentor nos pone a nuestro alcance ¿vale? y yo siempre lo digo ¿eh? esto no es ninguna carrera ninguna competencia cada uno va a su nivel evolutivo ¿vale? pero hay que hacerlo ¿vale? unos antes unos llegan un poquito antes otros menos dependiendo de la distancia que estés de lo que quieras conseguir dos horas voy a cenar luego te veo indefendido pues voy a cortar ya mismo cómo te fue en el evento pero lo expliqué el otro día tú no estabas en directo cuando lo expliqué ha sido mi tercer evento ¿vale Karina? y para mí ha sido más revelador por varias cosas me voy a cenar hasta mañana los veo en diferido ¿vale? muy bien pues Karina el otro día lo comenté en un vídeo que ha sido el más revelador para mí pero es porque por una serie de cosas internas mías he ido con el enfoque de sentarme allí y solo me movió cuando cuando hicimos el desengrame después del túnel me tuve que salir porque me dio duro ¿no? en lo que enfoqué me dio duro y esto no quiero entrar en detalle ahí ¿vale? pero lo he tomado de diferente manera ¿no? en otro evento y ya lo he contado y habrá amigos sin parámenes míos que a lo mejor se han molestado porque no he ido a saludarlos aunque aquello 1400 personas esto está en una punta y el descanso es poquito y y no ha coincidido o no o no o no hemos vibrado igual para encontrarnos como todos los que hemos encontrado pues me he saludado como yo soy igual ¿no? pero este parece que ido adentrando más por una serie de cosas internas mías ¿no? ¿vale? y me ha pido así y me ha afectado de diferente manera ¿no? no ha sido un evento y ya lo comenté el otro día que estás todo el rato bailando hablando con los demás y a la hora de la verdad de apuntar de lo que estás tocando en ese engrame que esta vez ha sido para mí muy eficaz y revelador ¿vale? y en los otros dos eventos por lo menos no le he puesto la misma atención o me hacía falta otro más por eso digo que no solo te debe bastar decir bueno yo ya estuve en un evento ¿no? ¿vale? porque te tienes que poner incómodo y más lo entiendo yo perfectamente porque a mí me ha costado siendo aquí ¿vale? me ha costado por mis circunstancias mis limitaciones me ha costado y este y este que me pilló sin trabajar ¿vale? aquí cuidando a mi madre pues me costó mucho más ¿no? ha sido mucho más incómodo para mí ¿vale? ¿no se ha salido en la puerta? sí sí, Cani sí ahora ahora te recuerdo sí bueno Cani pues esto lo que estaba comentando que ha habido personas que las conozco hace dos años de lo imparable ¿vale? que apenas que el lugar idóneo para saludarnos y vibrar es el evento y no ha sido así pero no ha sido porque yo no haya querido saludar a nadie sino simplemente porque yo he entrado dentro de mi interior y este evento pues ha sido más revelador para mí ¿no? entonces estoy muy contento de que haya sido así ¿no? porque si paso otro evento más con el esfuerzo que le he puesto la incomodidad que le he puesto en mi caso ¿eh? hay otros que le habrán puesto pues más todavía se habrán puesto más incómodo el viaje es obvio que vale mucho más caro de México por poner un ejemplo que aquí de Córdoba ¿vale? pero dentro de las circunstancias que yo he tenido y de mi limitación porque es mía no es de nadie ¿vale? pues a mí ha sido súper incómodo y a este evento escuchar todo lo que he escuchado desengramar para mí ha sido mucho más incómodo entonces he entrado más consciente más dolió más dolió mucho más me sigue doliendo ¿vale? llevamos cuatro días aquí me sigue doliendo ¿vale? por cosas mías me sigue doliendo pero para mí ha sido más revelador porque estoy más consciente de lo que quiero ¿vale? cuando va te lo pasas bien como en otros eventos que he ido pero no vengo con ese compromiso que vengo esta vez ¿vale? creo que con esto queda un poco aclarado ¿no? entonces pues yo cuando escucho a mi mentor el otro día que puso un vídeo del mismo evento donde estuve yo ¿eh? y digo yo por ejemplo en ese en concreto en ese mensaje en concreto digo ¿dónde estaba yo que estaba sentado allí? ¿dónde estaba yo? ¿dónde estaba mi mente para yo no darme cuenta de este mensaje que estaba dando? lo mismo que yo estoy diciéndolo estaba diciendo en el evento y yo estaba sentado allí ¿eh? muchos lo pasaréis aquí bien bailaréis para que para que ya estaba diciéndole ahí en el vídeo ya diferido del evento ¿eh? pero el que realmente se va a transformar el que se quede sentado y ni ese mensaje ese me quedó a mí pero sí se me ha quedado otro tipo de mensaje porque estaba allí perenne hasta que me tuve que salir después del túnel por historias mías internas ¿no? ¿vale? que estamos ahí en el proceso de eliminar esos pequeños bloqueos ¿vale? entonces es lo que digo para mí ha sido más más revelador este que los otros dos anteriores ¿eh? y el próximo si voy con la misma óptica y con la misma manera con el mismo hambre de romper ya con lo que más me duele ¿vale? pues será tan revelador como este pero si solo vas a pasártelo bien y tal y después a la hora de la verdad donde puedes sanar en ese desengrame y en esos ejercicios tan reveladores que hacer ahí no le ponen la atención pues quizá tengas que repetir otro evento como yo he hecho ¿no? y aún así aunque este sea revelador y voy a cumplir lo que lo que me he marcado ¿eh? sigo diciendo que voy a seguir yendo a los demás eventos ¿eh? es así ¿no? ponte un gorro el calor se va a la cabeza si fue un momento y introspección sí sí de los que he tenido pues fue eso sí entrar hacia adentro y y y un dolor increíble ¿no? increíble increíble o no escuchar o salirme a mear o o vete a saber un montón de cosas que hacemos a veces que queremos huir de ese dolor ¿vale? que es el que te ayuda a avanzar y pues esta vez pues he aguantado como he podido el dolor ese lo he aguantado ahí ¿vale? porque es que yo parecía que la misma hablaba a mí directamente digo hay mil cuatrocientas personas me está hablando a mí me está hablando a mí ¿vale? y eso es lo que te parece que te está hablando a ti porque es que te duele te duele y como te duele pues y ahí aguanté el tirón con pude ¿vale? si me va a sanar sí es eso ¿no? y entonces ese dolor hay que afrontarlo ponerlo a tu favor y seguir adelante aquí la gente de Badalotosa me los saludo bueno voy a finalizar ya porque ha llevado una hora y pico voy a cenar chicos vale bueno yo me voy a despedir también Sonia ¿vale? mañana haremos el formato de risoterapia al minuto con uno de mis personajes de la saga de payasos echaremos un ratito auténtico cantaremos un karaoke nos dejamos fluir compadre Joaquín un saludo me encantaría me pusieran un comentario todavía no me has puesto un comentario en ninguno de los directos compadre me encantaría un hola por lo menos besito buena noche igualmente mil bendiciones nos vemos mañana en el blog ese tan ridículo y raro que tiene Lalo Montano este que veis aquí pero sin caracterización ¿vale? mañana si la habrá prepararé un personaje ya por la mañana estaré ahí mirando cositas para pasarlo guay siempre lo digo hablando de los principios de nuestro mentor pero en ese en ese blog tan ridículo y raro risoterapia al minuto después subo después subo la foto de Tommy hoy actúo de parasito bien súbemela por favor Karina que guay que bien aquí ahora sabes que no controlo pues mañana sábado grabaré ocho o nueve mañana me dejo fluir un poquito ¿vale? me dejo fluir un poquito sobre sí nueve o así ¿no? ahora lo que no voy a hacer es emitir a las once hasta las dos de la mañana porque después me desvelo y entonces rompo el hábito que estoy creando ¿vale? entonces si grabo ocho y media de ocho y media a once como mucho ¿vale? casi la dobra pero a la once vale ¿eh? me paso de lo mío un pelín ¿no? siempre por no agradar porque no tengo que agradar a nadie sino que yo me lo paso también bien y grabamos en ese formato de payaso que crearemos ese personaje que ya me va me va pasando por aquí por la gente ¿vale? y bueno pues pasaremos un ratito como ese mes que lo hemos lo hemos estado creando esos personajes y los dejaremos fluir así que lo dicho nos veo mañana con risoterapia del minuto de Lalo Montano ¿vale? que tengáis muy buena noche que tengáis un día de mañana espectacular brillante dejaros fluir en el sentido dejaros fluir pero siempre consciente dejarse fluir no significa me dejo si no estás metido en el molde colectivo inconsciente sino dejarse fluir es dejar que tu alma te guíe en ese proceso consciente que tú tienes no malentenderme que muchos me malentienden ¿vale? yo cuando digo me dejo fluir me dejo fluir es que conecto con mi alma me dejo fluir a lo que mi alma me dice ¿no? y si hay algo que no lo tengo claro pues me tranquilizo y me dejo fluir para que mi alma diga que es lo que hago en ese momento ¿no? pero esto no significa me dejo fluir dejarme a a los de 50 años en el molde colectivo sino estamos las mismas bueno bueno Chescan y fue un placer conocerte en persona ahora si ya te recuerdo ¿vale? y esto y para los demás que vean el vídeo que son compañeros míos y los vuelvo a retenir compañeros míos imparables hace dos años que los conozco y no hemos tenido la ocasión de saludarnos más bien por mí que no por ellos pero tampoco yo he estado en la búsqueda de buscar compañeros a esto ha sido eso que yo no he ido a la búsqueda sino he ido a la búsqueda de mi interior más bien y los que me encontraron a la puerta pues obvio he saludado a todos estuve con mi amiga Chechu la Argentina hablando estuve con Marití también que vive en Alemania estuve también conocí a nuevas personas porque en el sitio donde caí los dos días diferentes conocí todas las personas que me rodeaban eran personas que habían ido la primera vez y esto es muy importante a mí ponerte incómodo y conocer personas nuevas y contar tus bloqueos y contar todo esto ¿no? que no sean personas que ya vienen del grupo ya hecho y sentarte y cada uno hace lo que quiere pero esto sí me dejo fluir y me pongo incómodo contando cosas a personas que no las conozco de nada conocí personas nuevas como la compañera que estaba sentada al lado mía ¿vale? me contó sus cosas también porque las tuvimos que contar ¿vale? sobre lo que esas cosas y entonces pues me ha parecido estupendo conocer gente nueva y de los que me he encontrado de los imparables motivos pues ha sido un placer volverlos a saludar ¿vale? pero yo todo esto lo conecto con que ha sido vibración ¿no? yo he estado más en esa introspección mía y pues no no ha sido esta vez esa causa de efecto y menos buscarlo yo yo no he ido tampoco buscando porque era media hora de descanso al que me encontraba me lo encontraba en el sitio donde estaba pero no he ido yo tampoco a buscar ni nada de esto ¿no? ni incluso en la cafetería que fui a pedir café me encontré a ninguno de los que conocía y la sala claro ves 1400 personas pero cuando estás sentado allí escuchando a nuestro mentor pues ya no me pongo a curiosidad de dónde está qué dónde está la otra ¿no? es así ¿no? entonces no no coincidió que nos hemos encontrado ahí los que nos hemos encontrado ya lo han visto que yo lo he saludado y yo tal cual como soy pero no he ido a buscar a nadie tampoco ¿no? esta es la verdad entonces no quiero que nadie en ese sentido se moleste que se siguen haciendo amigos todos imparables ¿vale? todos cada uno con su propósito es diferente pero todos somos uno en ese particular y partiendo de esa base pues para mí ya digo el más revelador este y no voy a decir definitivo nunca definitivo porque huí a más eventos y pues esto me dejo fluir en ese sentido mañana veré un risoterapia al minuto de Lalo Montano con esos personajes tan peculiares y os mando mil bendiciones un beso y ya sí me despido hasta mañana ¿eh? y pues nada más consciente sí correcto Karina y he venido más consciente y con más dolor ¿vale? pero un dolor que lo ha afrontado ¿no? y antes no es que no hubiera sido capaz no encontraba ese eso eso que afrontar ¿vale? muchas veces eso que no encuentras ese bloqueo que te tenía ahí que te tenía ahí estancado ¿no? y esta vez pues no solo ese sino que intuyo ya ya lo dije intuyo que hay pequeños más de la infancia y eso es lo que me toca hacer ahora cuando vuelve este directo así que un beso y nos vemos mañana en Risoterapia el minuto de la levantana Ana Borreco te saludo pero ya finalizo hasta mañana chao la campanita